La Cruz Roja Internacional se ofreció a mediar para la liberación del general del ejército Rubén Alzate, secuestrado pasado domingo por el frente Iván Ríos de la FARC. La Cruz Roja inició los protocolos para la liberación de Alzate y dos acompañantes, que implica el cese de las operaciones militares en la zona donde se produzca la posible entrega de los rehenes. Estamos iniciando lo que serían las gestiones para esta posible liberación, pero por el momento estamos todavía analizando el caso y viendo cuál sería posiblemente la ayuda que podríamos dar. Además, los gobiernos de Noruega y Cuba, países garantes de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, ofrecieron sus servicios. El gobierno de Juan Manuel Santos pidió prudencia respecto a las informaciones relacionadas con el secuestro y la posible liberación para evitar inconvenientes.